¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Joey Prito y estamos en una noticia que nos ha dejado totalmente sorprendidos Y por aquí os voy a dejar las noticias de esta madrugada Para todos aquellos que no la hayáis visto, por favor, pasar y darle armorsito del bueno Y es que atentos todos porque esta noticia nos ha dejado sorprendidos Ya que la demo de PT de Silent Hills avanza, da otro pasito más y desaparece de la Playstation Store Publicada el año pasado durante la Gamescom, hoy se ha descubierto por sorpresa que Konami retirará la demo de Silent Hills El próximo 29 de abril, o sea que el próximo 29 de abril es miércoles Y hasta ese día tenéis para poder jugarla, descargarla y ya está, ¿vale? La verdad es que los rumores acerca de esta maniobra estarían asociadas con la salida de Hideo Kojima de Konami Un capítulo más a este culebrón, que la verdad es que la gente está, está, no sé, no sé Estar a la estrada, sé demasiado de este tema Recordemos que el contrato de Hideo Kojima con Konami pues expira el próximo 29 de abril Y el 29 de abril es cuando se elimina la demo de Silent Hills La verdad es que, muy sorprendente, ¿qué es lo que va a ocurrir con la versión final del juego? ¿Seguirá adelante con otro equipo? ¿O la salida de Kojima significará su cancelación definitiva? No se sabe lo que va a pasar, simplemente se sabe que la demo de Silent Hills desaparecerá de la Playstation Store Y nada más, simplemente es un capítulo de este culebrón en todos los ámbitos que están, pues bueno Para un juego que le gusta la peña y ahora Para un juego que se haya catalogado como el mejor juego de terror de la historia Cogen y lo quitan, ande que les den por culo y los mando cerca Pues eso, que le den por el agujete Un abrazo a todos y nos vemos a la siguiente A tal aportiva, a tal aportiva Un abrazo a todos y nos vemos a la siguiente